Hola amigos, Orlando Torcilla de fincastorcilla.com Bueno, bienvenidos a nuestro canal de YouTube si es la primera que entran y muchas gracias a todos nuestros suscriptores, amigos, clientes que sabemos que nos ven y de los que estamos muy muy agradecidos Bueno, pues en este vídeo vamos a hablar y vamos a dar respuesta a una pregunta que nos han hecho mucha gente de la declaración de la renta de 2018 ¿Cómo? ¿En qué lugar del programa? y cómo se declara la venta de un inmueble la venta de un piso que se compró en un momento y ahora se ha transmitido en el año 2018 ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues primero de todo vamos a ubicarnos dentro del programa ¿Dónde se hace esto? Bueno, estamos en la página 19 de las 53 que tiene el programa ¿Dónde pinchan en las pestañitas? Pues aquí estamos en la 19 Y en concreto, esta página se llama Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales y es la página 12 O sea, se llama así ¿Dónde estamos? Es esto Esto lo tienen que buscar ustedes dentro del programa para introducir los datos que les vamos a comentar ahora Previa a esta pantalla tienen que introducir la referencia catastral del inmueble Les va a pedir el programa en función de si es en el País Vasco, en Navarra o el resto de España porque tienen que buscar en catastros distintos Hay otro vídeo en el que ponemos cómo se busca la referencia catastral Es muy sencillo Pero bueno, si tienen alguna duda consulten siempre Y sin ningún problema intentaremos ayudarle siempre Entonces, una vez rellenados esos datos en la pantalla previa Lo que vamos a hacer ahora es centrarnos en el incremento de patrimonio posible ¿Qué es lo que realmente quiere saber Hacienda? Si ha habido algún incremento de patrimonio en esa transmisión de ese inmueble piso local, etc. Si ha habido algún incremento de patrimonio o no Entonces, vamos también para entender qué es ese incremento de patrimonio y cómo se determina vamos a ponerles en la descripción del vídeo la ley del IRPF y en concreto el artículo 35 que vamos a leer brevísimamente ahora para entender cuál es el valor de adquisición y cuál es el valor de transmisión Bueno, pues lo tenemos aquí Ahí se lo vamos a poner El artículo 35 Transmisiones a título oneroso El valor de adquisición estará formado por la suma de O sea, hay dos valores En el valor de adquisición El importe real por el que dicha adquisición se hubiera efectuado Es decir, el valor de compra Esto lo tienen que tener en la escritura de compra-venta De la compra Cuando hicieron ustedes la compra del inmueble Y el coste de las inversiones y mejores efectuadas en los bienes adquiridos Coste y mejores efectuadas de las inversiones Y los gastos y tributos inherentes a la adquisición ¿Esto qué quiere decir? Imagínense que ha montado una cocina Pues facturas de la cocina Imagínense que ha cambiado la caldera En fin, todas las inversiones y mejoras efectuadas Y luego los gastos y tributos Gastos y tributos ¿Qué gastos hay en la formalización de una compra-venta? Pues está la escritura del notario y el registro Y tributos El impuesto de transmisiones patrimoniales El impuesto de transmisiones patrimoniales Pues ya saben que depende de la autonomía en la que esté Aquí en el ejemplo que vamos a hacer Lo vamos a hacer con el 8% Porque estamos hablando de Castilla y León Pero ya saben que varía del 4 al 10% Dependiendo de qué autonomía esté Y eso lo tenemos en otro vídeo También búsquenlo Impuesto de transmisiones patrimoniales Si no lo saben, consulten Consulten con la autonomía O consulten con un experto Entonces, estos dos valores que hemos dicho El valor de adquisición El valor real Más la suma de gastos, tributos Inversiones y mejoras Entonces, vamos a ir rellenando Estamos en este ejemplo Que es un ejemplo real El valor de adquisición Se realizó en 2018 No tiene por qué ser realizado en 2018 Estamos en un ejemplo concreto Pero aquí ustedes tendrán que poner La fecha de adquisición De cuando adquirieron ese inmueble Que puede ser, por ejemplo El año 1991 Por ejemplo Vamos a pinchar aquí En el valor de adquisición Y vamos a hacer esa suma De esos dos valores que hemos dicho Que es el importe de adquisición 34.000 Y ahora los gastos de adquisición Bueno, pues el 8% de 34.000 Nos darían 2.720 euros Pero, ¿qué ha ocurrido? Fíjense lo que ha ocurrido Pues lo que ha ocurrido Es que la Junta de Castilla y León Ha pasado una liquidación complementaria A esta liquidación Del impuesto de transmisiones patrimoniales Hecha con el modelo 600 Tenemos otro vídeo explicando Cómo se hace Y ha hecho esa liquidación Porque considera que 34.000 Que es el precio real De la compra-venta De la adquisición No coincide con El valor de sus tablas Del catastro Y de las ventas recientes Entonces, ellos consideran que es 42.000 Y le hacen una liquidación Por 3.427,65 euros Que ha tenido que pagar la diferencia Es muy importante esto Que ustedes pongan En lo que han pagado En ese caso son 3.427 euros Y además Y además Pueden coger los gastos Inherentes a la compra-venta Pues ahí lo tienen 509 registros O sea, la notabilidad 251 registros Total 4.188,02 euros 4.188,02 euros Que la vamos a introducir 188,02 euros Perdón Bueno Y aquí Ustedes Pues van a poder Meter los gastos Que ustedes han tenido Amortizaciones Pues esto Esto es otro capítulo Que en este caso No ha ocurrido Porque ya han visto Que la fecha de adquisición Es 2018 Pasan dos meses Prácticamente En la adquisición Y la transmisión Bueno Pues lo introducimos Y aquí tenemos El valor de adquisición 38.188 euros Cumpliendo lo que dice La ley del impuesto De transmisiones Del IR Perdón Artículo 35 Que lo tenemos ahí Entonces Vamos ahora Al valor de transmisión El valor de transmisión En este caso Y realmente Se hizo Por el mismo importe Que se adquirió Es decir 34.000 euros Entonces Vamos a poner aquí Gastos de transmisión Como en este caso La persona que vendió Lo vendió No hizo otra cosa Pues no tiene gastos De la transmisión Para el vendedor Entonces Vemos aquí Que lo que ha ocurrido Es que no hay una ganancia Patrimonial Sino que hay una pérdida Patrimonial O sea Esta persona Ha perdido 4.188.02 euros Que son Los gastos Del impuesto De transmisiones Y de notaría Y registro Y que esto Es una pérdida Patrimonial Que va a aparecer Ahora en la declaración De la renta Y que va a poder En fin En el programita Va a salir Lo que le va A desgragar Esa pérdida Patrimonial Y el tiempo Que la va a poder hacer Para sucesivas Declaraciones De la renta Espero que les haya Gustado este vídeo Cualquier duda Que tengan Ya saben Que tenemos El teléfono WhatsApp 693-02-3926 Abierto Las 24 horas Por WhatsApp Por WhatsApp Nos pueden consultar Y vean Nuestras tarifas En fincastorcillo.com Barres servicios Muy económicas Y estaremos Encantados De intentar Ayudarles Siempre Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós